Muchas veces me han pedido en el canal que les hable sobre qué ejercicios puedo hacer yo, doctor. La verdad es que no hago hace mucho tiempo, pero que me puedan ayudar a mejorar la salud de mi corazón, a bajar la presión arterial, que estén demostrados según la ciencia y que los pueda poner en práctica en casa, sin muchas cosas. Pues bien, hoy les hablaré sobre los ejercicios isométricos, y vengo vestido así, para enseñarles de forma práctica y sencilla cómo hacerlos, versiones prácticas, dos de ellos, adaptaciones, cuidados, que te pueden ayudar a ti, desde ahora, ya comenzar a hacer algo para mejorar tu salud. ¿Quieres aprenderlos? ¡Vamos para allá! Pero lo primero que debe de quedar claro es qué son los ejercicios isométricos. Como dice su nombre, ISO igual métrico longitud. Cuando nosotros hacemos diferentes actividades, ejercicio, involucramos el movimiento de la masa musculoesquelética para consumir energía. Y este movimiento, cuando por ejemplo hacemos ejercicios como son las pesas, resistencias, anaeróbicos, nosotros podemos levantar una barra, una pesa, una carga. Pero si ustedes se dan cuenta, va a cambiar de longitud la fibra muscular durante el ejercicio. A esto se los conoce como isotónicos, que son diferentes a los que vamos a ver hoy. En los ejercicios isométricos se mantiene, en un rango de movimiento, la contracción muscular y el músculo se mantiene, como ustedes ven, en la misma localización, posición, sin moverse. La fibra muscular está en la misma longitud, pero se mantiene tensa y se mantiene haciendo actividad. Por lo tanto, es un gran ejercicio. Y que es interesante acá, que la ciencia en los estudios más actuales, metanálisis de más o menos más allá de 217 estudios, ha encontrado que en las personas con problemas de presión arterial, se ha comparado el ejercicio de resistencia, de pesas, anaeróbico principalmente, ejercicios aeróbicos como puede ser trotar, caminar, subir escaleras, ejercicios de alta intensidad como HIIT, CROWFIT, donde haces intervalos muy cortos de tiempo, y los ejercicios isométricos que veremos el día de hoy. Y es interesante darse cuenta que los que más bajan la presión arterial, entre todos, en comparación, son los ejercicios isométricos. Y lo más interesante es que tú los puedes hacer en casa desde este momento. Entonces, la evidencia apoya su uso, tienen y van a lograr mejorías en la parte cardio circulatoria y al mismo tiempo está demostrado que pueden ayudarte a ganar fuerza, que conforme uno pasa en la edad, es importante para mantener la estabilidad, disminución de la pérdida de la masa ósea y evitar fracturas y caídas. Así que sin hablar más, vamos a ver dos tipos de ejercicios que puedes poner en práctica y luego hablaremos de unas indicaciones, cuidados en el momento de hacerlos. Y bien, el primero que haremos es la posición de sentadillas, uno muy básico, pero que va a ayudar a trabajar principalmente el tren inferior, el abdomen, todo lo que es la musculatura de los cuádriceps, la parte posterior, los gemelos. Y la ventaja de los ejercicios isométricos es que al mantener la posición, las articulaciones se trabajan mucho más y con ello te da más estabilidad y mejoría en la movilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a apoyar la espalda contra la pared, miren que es muy sencillo, y van a doblar las rodillas. Inicialmente, si tú no lo has hecho, este tipo de ejercicios, hace mucho tiempo, no has hecho ejercicio o tienes mucha rigidez, te recomiendo comenzar con 135 grados, si ven, la posición de mis rodillas. Espalda recta y van a mantener esta posición entre 15 a 20 segundos. Recomendación, no mantengan el aire, no pujen, porque eso sí les sube la presión arterial y si no estás controlado, peor todavía. Entonces, lo ideal es que durante esos 20 segundos, tú puedes ir contando en un reloj digital o mentalmente y vas respirando. Y así lo haces inicialmente por 15 a 20 segundos. Esto lo puedes repetir entre 4 series, descansando aproximadamente entre unos 1 minuto, 2 minutos, entre cada repetición. Si quieres aumentar la intensidad, lo que vamos a hacer es doblar ya en 90 grados las rodillas, pegada a la espalda a la pared, y en este caso vas a sentir mayor trabajo de los cuadris, ya se está sintiendo. Y ahí vas a hacer igualmente una versión de menor intensidad, apoyar las manos aquí, si no, más intenso es soltar los brazos. Espalda recta y comenzamos. Controlada la respiración, eso ayuda mucho en la presión arterial. Y lo hacemos por 15 a 20 segundos. Esto de aquí es recomendable que si quieres ir aumentando, cada vez vayas poniéndote más en 90 grados, sacando las manos sobre las rodillas, puedes después ya poner un poquito de peso, unas pesitas, y puedes hacer más segundos. En vez de 20, haces 30, después de 30, mantienes 40, y así progresivamente durante cada semana que tú vayas sintiendo que ganas más resistencia, porque vas a sentirte más fuerte, eso es lo interesante. Y al mismo tiempo, la idea es que lo puedes hacer en intervalos más cortos. Por ejemplo, si antes descansabas 2 minutos, después descansar 1 minuto y medio, 1 minuto, y vayas aumentando más respeticiones. Si comenzaste con 4 cada 2 minutos, después en la siguiente sesión puedes hacer 5, 6, 7, y así cada vez vas progresando conforme tu cuerpo te vas dando cuenta que lo tolera más. Eso es lo interesante del ejercicio, ir progresivamente. Bien, entonces con esto trabajamos toda la parte del abdomen, la estabilidad, la fuerza articular de nuestras rodillas, de nuestra cadera, y así evitamos fracturas. Y no solo eso, esto que va a generar que nuestros músculos ganen más fuerza, nuestros huesos más fuertes. Bien, primer ejercicio. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio, que es muy práctico y muy sencillo. Vamos. Ahora, en el segundo ejercicio va a haber lo que se llama la plancha. Y hay variantes. Vamos desde la versión más sencilla, si recién comienzas, a las partes más progresivas. La versión más sencilla es apoyarse sus brazos, ¿ok? Contra la pared, como lo ven aquí, así, ¿ok? Contra la pared. Poner la espalda recta, no así doblada, ni tampoco así, jorobada, recta. Y en esta posición inclinado, mantener erguida, contraído el abdomen, y viendo hacia adelante. Entonces, ahí mantienes uno, dos, tres, quince, a veinte segundos. Esto lo cuentas mentalmente y trabajas la respiración. ¿Ok? Posición inclinada, terminas, siempre la espalda recta. La idea de esto de acá es fortalecer el abdomen, trabajar también aquí, ya más el tren superior, los brazos, hombros, mejorar tu respiración. Entonces, con eso complementas ya el trabajo anterior que había sido de los cuádriceps. Y como te digo, puedes comenzar entre más o menos veinte segundos a treinta segundos inicialmente, descansar dos minutos y esto hacerlo cuatro veces, si recién comenzaste. Ahora, lo puedes ir progresando. Para progresar la intensidad, vamos a ver una variante que ya es en el piso, la plancha del piso. Bien, ahora vamos a hacer la plancha en el piso con sus dos variantes, una intermedia de intensidad, si ya progresas con la que vimos anteriormente en la pared, y una más fuerte. Entonces, dentro de ellas, la inicial es poner tus codos flexionados contra el piso, como lo ven aquí, y con las rodillas puestas ahí, en el piso. ¿Sí? Te lo enseño de un poco más de lado, rodillas puestas, espalda recta, y te mantienes en esa posición. ¿Sí? Ahí, espalda recta y comienzas y trabajas tu respiración. Por 15 segundos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí lo ven? Espalda recta, rodillas pegadas, y ahí, y apoyando tus rodillas. Esa es una versión intermedia del ejercicio. Ahora, vamos a hacer una versión más avanzada si tú ya tienes más fuerza y estás logrando sobre todo la fuerza en el abdomen. Lo que vas a hacer es apoyar tus codos igualmente y las rodillas las vas a elevar del piso. ¿Sí? Ojo, es importante, quiero que vean, que no, la barriga no dejen que les caiga ni tampoco hacer esto. ¿Sí? La idea es que tensen su abdomen para que no dejen que caiga la barriga. ¿Ok? Que no toque el piso. Ahí. Y mantienen la posición por 15 a 20 segundos y respiran. ¿Sí ven? Piernas rectas, todo aquí bien recto, columna recta. La idea de esto de aquí es fortalecer bastante el abdomen, los brazos como le dije. Y esto, si ustedes lo complementan con el ejercicio anterior de lo que es tren inferior, ustedes con estas sesiones, un ejercicio en casa, sencillo, van a lograr ganar fuerza muscular, van a lograr estabilidad en sus articulaciones, van a lograr estar más, mucho más sanos y esto su corazón se los agradecerá. Ahora voy a darle pequeños detalles, tips y recomendaciones sobre estos ejercicios. Y bien, miren lo eficaz de estos ejercicios que solo hice una rutina, como ustedes vieron, ni siquiera terminé todo y ya estoy sudando, ya cansa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, sin nada, solo con nuestras paredes y el piso, poder aplicar estos ejercicios isométricos? Como les digo, la evidencia es clara, mejora más o menos entre 8 a 9 milímetros la presión sistólica y entre 3 a 4 la diastólica, o sea, es como casi un medicamento. Cosas importantes, si ustedes tienen problemas de artrosis, problemas de columna, que necesiten, primero, rehabilitación y guiarse, siempre buscar al fisioterapeuta, a un entrenador calificado que les haga la parte inicial. Si ustedes tienen buena movilidad y quieren comenzar a hacer ejercicios, pueden ponerlos ya en práctica. Les recomiendo buscar más ejercicios isométricos si ya quieren ver variantes o conseguir bandas de resistencia o pesas que puedes utilizar cuando estás en esa posición y aplicarlos para generar más fuerza, más peso y vayas progresando. Muy sencillo en casa. Tengan cuidado, como les digo, siempre antes de comenzar a someterse a ejercicio, revisarse sus exámenes de sangre, si están con la presión controlada, porque inicialmente, si uno no hace bien los ejercicios, puede mantener mucho la respiración y sube la presión arterial. Pero si haces bien los parámetros, como les dije, inhalando, exhalando, te has cuidado tus exámenes, te chequeaste tu presión arterial, está todo bien, los puedes ya comenzar a aplicar y te van a traer grandes beneficios en tu salud y me lo comentarás después. Y mirás, la verdad, doctor, que con esto me siento más activo, más fuerte, mantengo mejor mi estabilidad. Acuérdense que no solo el fitness, estar bien, es solo la parte cardiopulmonar o la fuerza, también es la estabilidad, el balance, la velocidad y todo eso te trabaja con estos tipos de ejercicios que los puedes ir combinando. Puedes tal vez hacer aeróbicos, después un día hacer un poco ejercicio métricos, tal vez un día de pesas. La combinación siempre es lo mejor y es lo que se dice actualmente. Y les pregunto a ustedes, ¿sabían de estos ejercicios? Ya los estabas haciendo. ¿No sabías que te podían ayudar bastante en tu salud? ¿O cuál de estos vas a comenzar a aplicar ahora y después coméntame cómo te han ayudado? Aquí, ponlo, pon tu experiencia que le puede ayudar a muchos. También si quieres otros videos interesantes, busque en mis redes sociales como Dr. Ricardo en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Puedes ver otros videos sobre el corazón y otras cosas que te pueden ayudar. ¿Quieres que revises tus exámenes, ver tu condición de salud, el diagnóstico que te han dado, explicarte mucho mejor qué está pasando, que a veces necesitamos eso para poder avanzar, como en el ejercicio, qué debo hacer, qué no hacer? Bien, puedes separar una cita en www.doctorricardofreile.com en las reservas y podemos tener una conversación y ayudarte a abordar tu caso. Sin más, y perdonadme que en verdad me cansé de hacer el video mientras hago ejercicio y aparte ya venía haciendo ejercicio, por eso estaba con esta ropa, ya toca baño. Sin más, no sé qué, ah ya, sin más, como siempre, esperando que todo esto les ayude a estar avanzando, no se deben olvidar que esto es lo que tu corazón necesita.